En la jornada del pasado lunes, la sorpresiva aparición de Silvio Soldán en el escenario del Bailando 2023 marcó un hito memorable, ya que se unió inesperadamente para acompañar a El Tiri en su actuación. En un momento crucial de la noche, el legendario presentador compartió un fragmento de su poesía, pero quedó notablemente en evidencia debido a un desliz ortográfico de proporciones notables. Después del despliegue artístico de El Tiri, Silvio Soldán hizo su entrada triunfal por la pasarela del certamen de baile, acaparando todos los aplausos y generando una oleada de emoción, especialmente en Marcelo Tinelli. En medio de este momento álgido, Soldán recitó una poesía titulada, Te lo prometo, dedicada a la bailarina que acompañó a El Tiri, capturando la atención de todos los presentes en el estudio. Sin embargo, lo que se destacó de manera prominente en este episodio fue el error ortográfico cometido por el experimentado periodista, quien escribió, Urgaré, sin hache inicial. Este desliz se reveló ante las cámaras cuando Marcelo Tinelli lo exhibió, generando comentarios y reacciones tanto en el público como en el jurado. Ante este inesperado traspié, Marcelo Tinelli, lejos de pasar por alto la situación, expresó habitualmente su cariño y admiración por Silvio Soldán en el transcurso del Bailando 2023. Con profunda emoción, Tinelli compartió, me produce una profunda emoción que vos estés acá, los que vemos tele desde chiquitos te queremos. Las lágrimas del Tiri son las lágrimas de mi familia y de todos los que te vimos. La presencia de Silvio Soldán en el escenario no solo resaltó la calidad del show, sino que también sirvió como un recordatorio de la conexión afectiva y nostálgica que muchos espectadores mantienen con el icónico presentador. La mezcla de emociones, desde la sorpresa hasta la admiración, marcó este episodio en el Bailando 2023 como uno para recordar. A pesar del pequeño traspié ortográfico que protagonizó Silvio Soldán, su participación agregó un toque de autenticidad a la noche, recordándonos que incluso los más experimentados pueden cometer errores y que estos momentos inesperados son los que hacen que el espectáculo sea impredecible y emocionante. En última instancia, la presencia de Soldán no solo capturó la atención por su destreza artística, sino también por la sinceridad y la emotividad que trajo consigo, convirtiendo su participación en un hito memorable en la temporada del Bailando 2023. Silvio, haga esto o lo amo. Lo amo. ¿No habías puesto un ventilador, Marce? ¿Con qué? Ah, en efecto. No, esto me lo... Hoy la voy a leer esta noche. Ahí está. ¡Qué lindo, Marce! ¡Vamos, Silvio! Por favor, pongan un tema. Yo quiero un cachito, un tango, que lo presente acá. Cualquier, decime qué tango tenés, Fede, que lo presente él. Pero quiero que bailen un poquito ellos para despedirnos. Por favor, acá. ¡Una milonga! ¿Una milonga acá? ¿La cantan ustedes? ¿Qué milonga pueden cantar? A ver, ¿qué tienen? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La misma? ¿Otra no puede ser? ¿Otra vez? ¿No puede haber otra? Pero no trajeron ninguna. ¿Qué tiene? ¿Qué milonga tiene acá nuestro sonidista? ¿La comparsita? ¿Guacapela? La comparsita. ¿Guacapela? Bueno, no tenemos ni aire acondicionado y nos quedó la comparsita. Pero, señores, presenta Grupo Márquez. Grupo Márquez. Este producto te va a encantar. No, por favor, mirá lo que es esto. Mirá. Me la dedicó el maestro. Un capo. Qué lindo, Marce. Todo tuyo, Marce. Amo esto. Cantando, te prometo. Eso va a tu casa, ¿eh? Este producto... Sí, voy a empezar con esta. Te prometo. Bueno, señores... No le erras con eso. No, con esa te va a ver cómo te va. La tiró un poco abajo Silvio en la previa. Si no, entraba perfecto. Bueno, señores, este producto te va a encantar y lo conseguís en Grupo Márquez. Sos amante del buen café. No lo dudes y compras la cafetera multicápsula Canxi Home.